Deja Cuella Amigas, amigos, el Señor viene Esto es lo que nos recuerda el tiempo de Adviento que estamos viviendo El Señor Dios viene a salvarnos Debemos de prepararnos a recibirlo en una gran fe y en una gran confianza En nuestro comunicado que hicimos los obispos en la asamblea pasada En nuestra plenaria pasada Hacíamos un reconocimiento humilde y de fe Todo lo que nos está pasando como país, como pueblo de México En mucho se debe en que nos hemos olvidado de Dios Nos hemos apartado de Dios Cuando nos apartamos de Dios Se opaca la verdad Se oculta la verdad Cuando nos olvidamos de Dios Con mucha facilidad Hacemos un desprecio de la dignidad de la persona Igualmente crece la inequidad Y crece la desigualdad entre nosotros Si nos olvidamos de Dios También perdemos el sentido de la vida Y se crea un clima de inseguridad Y de mucha zozobra Todo esto nos pasa porque nos hemos alejado Nos hemos olvidado de Dios Por eso, ante su venida En esta próxima Navidad Y ante su venida definitiva De la que no sabemos el día y la hora Nosotros tenemos que provocar Que el Señor venga Que el Señor venga, por ejemplo A nuestros seres queridos Mayores, ancianos Que viven en soledad Hagamos que el Señor venga para ellos Acercándonos con palabras De verdadero interés Y de verdadero agradecimiento Por lo que han hecho por nosotros Hagamos que el Señor venga Para todos los que viven desesperados Porque no tienen trabajo Porque no tienen lo necesario para vivir Hagamos que venga el Señor Interesándonos Ofreciéndoles posibilidades O por lo menos Ofreciéndoles una palabra de aliento Hagamos que el Señor venga A nuestros hermanos enfermos Los que están postrados en su hogar Los que están postrados en los hospitales Hagamos con nuestra visita Con nuestra oración Y nuestra palabra de aliento Que el Señor venga a sus vidas A los que viven desanimados Los desalentados Por lo que pasa a su alrededor Hagamos que el Señor venga a ellos Se haga presente En nuestro espíritu fraterno En nuestro espíritu de solidaridad En la medida que nosotros hagamos Que el Señor venga A la vida de los demás En esa medida Vamos a experimentar Que el Señor está viniendo A nuestra propia vida Nos está dando su amor Nos está dando su paz Adviento es anuncio De la venida del Señor Adviento es cumplimiento De la venida del Señor A nuestras vidas A nuestras familias A nuestra realidad nacional Y yo les bendigo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Deja tu ella Cada instante De la vida Siéntelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!